Un nuevo 3 de junio, estamos nuevamente en las calles justamente para conmemorar 9 años del primer Ni Una Menos que la verdad que entendemos nosotras que marcó un antes y un después en cuanto al tema de violencia de género y los femicidios que tenemos en el país que son muchos y muchos y me parece que cada vez van en aumento lamentablemente hoy estamos hablando de más de 80 femicidios en lo que va del año bueno, en el 2023 acá en Mar del Plata tuvimos 6 femicidios el número más alto desde el 2018 y bueno y ahora con un nuevo femicidio en Mar del Plata, el de Talía Aragón y hoy me entené que una chica policía de 26 años, Jiménez creo, Castillo o Carrizo también apareció muerta, se está investigando entonces, bueno, una vez más queremos estar acá, visibilizar el tema que cada vez las mujeres que sufren violencia de género se animen a salir, se animen a denunciar no es fácil, es verdad pero es la única manera de poder también ir dándole respuestas a todas estas mujeres que sufren violencia durante tanto tiempo la bandera de este Ni Una Menos tiene que ver con el nombre de tres mujeres muertas producto del lesbicidio efectivamente, nosotras este año dijimos que la bandera de arrastre tenía que estar los nombres de las tres mujeres lesbianas porque la verdad que fue un asesinato muy cruel como son todos, los asesinatos de mujeres y diversidades pero en este caso, con una crueldad, con un sentimiento de odio muy grande y muy poca repercusión en los medios nacionales y entonces nosotras de alguna manera lo queremos visibilizar porque bueno, son crímenes de odio y bueno, este año nos convocan las tres mujeres lesbianas que fueron quemadas y asesinadas en Capital Federal Si hacemos un poco de historia, uno de los primeros femicidios después de esta marcha se ocurrieron aquí en la ciudad de Mar del Plata Claro, exactamente, el de Lucía Pérez y yo me acuerdo que el de Lucía Pérez fue el primer paro internacional de mujeres porque un montón de países se solidarizaron con nosotras y bueno, ese día también marchamos, fue muy grande ese 3 de junio posterior al femicidio de Lucía porque eso fue en octubre, septiembre, octubre, no me acuerdo bien y sí, 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 sí también recordamos el de Lucía como recordamos el de todas las mujeres en Mar del Plata que son unas cuantas, desde el 2015 hasta esta parte bueno, y a nivel nacional hoy se decía de casi 2.500 mujeres asesinadas a mano de violentos gracias 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 por ver el video